que H. Bildu trabaja por la gente y lo vemos y no hay más que ver cómo negociamos y cómo acordamos, por ejemplo, Madrid o cómo estamos negociando y trabajando de modo conjunto en otros ayuntamientos de nuestro país y funciona tanto que damos respuesta a las necesidades que tiene la gente porque los logros que ha conseguido Euskal Herria Bildu junto ahora al equipo de gobierno que forma parte del Partido Socialista son mejoras para toda la ciudadanía y especialmente mejoras para la gente que se encuentra en situaciones peores. Con nuestra presencia en Madrid y gobernando y acordando con el PSOE se ha conseguido revisar las pensiones no contributivas, las pensiones de viud de edad que están por debajo, por ejemplo, del umbral de pobreza, la ley de Raiders, todo el tema de los ERTE, la ley de eutanasia, incluso la ley del CSI o el gran logro que hemos conseguido ahora con la ley de vivienda. Por fin, gracias al trabajo de Euskal Herria Bildu, se ha conseguido que ese paradigma cambie, que la vivienda se considere un derecho, no un bien mercantilista, sino un derecho. Por lo tanto, está claro que trabajar con Euskal Herria Bildu supone dar respuesta a la gente.